hola amigos es para mí un auténtico placer presentaros hoy los mejores relojes que se pueden conseguir en aliexpress pues muy baratitos por un precio de alrededor o siempre inferior a los 100 euros bueno ya he comentado alguna vez que yo era escéptico en relación a los relojes de aliexpress sobre todo en relación a los vendedores de aliexpress porque había tenido varias malas experiencias en las que no me mandaban lo indicado los relojes que decían ser de acero eran de aleación y bueno tenías que hacerte cargo de pues de la devolución del producto en definitiva una ruina me había salido mal pero algún amigo del canal ha insistido que la sé que él compraba que es también youtuber y presentaba lo que compraba en aliexpress y realmente le he dado un voto de confianza y he vuelto a comprar para ello que he comprado pues los que son relojes conocidos pero que en aliexpress están en un precio ciertamente más competitivos que en amazon por lo tanto sin más dilación pues los pedí y por fin me ha llegado hoy el último vamos a empezar con el que a mi juicio es el tercer mejor reloj de esta categoría ya lo conocemos pues he presentado algún otro modelo en mi canal pero la verdad es que a los precios que se quedaban yo todavía no controlo mucho lo que son los bonos pero vamos estamos hablando de un reloj automático de un reloj que según señala sus especificaciones se puede sumergir a 100 metros es un reloj con corona roscada por supuesto un movimiento ciertamente suave es el nh35 con el movimiento a la vista que os voy a enseñar ahora mismo y que ya veis como si observáis el cristal es abombado el bisel es cerámico pero cuenta con una película brillante la atención a los detalles son increíbles la corona por supuesto grabada el cepillado de los laterales contrasta con los diferentes pulidos que tienen en los contornos ya os he dicho mi pega alguna vez no me interesa ver que tiene el reloj dentro hay gente que sí pero a mí me parece que lo que se logra es darle pues un punto flaco al reloj bueno hay movimientos más bonitos que otros desde luego un movimiento nh35 pues es bonito si no bueno pues vosotros jugaréis por vosotros mismos a quien me gusta el reloj no me gusta el reloj no me gusta el reloj no me gusta perfecto las correas ya veis acero macizo la terminación también es maciza y el cierre bueno pues quizás sea de factura un poco inferior a los otros paganis pero bueno aún y todo es un cierre bastante robusto y claro no nos olvidemos este reloj como ya os he dicho en algún vídeo anterior es una auténtica copia a la octavia de tajauer pagani hace muy bien las copias siempre modifica alguna cuestión como en el en la imitación a submariner que os voy a enseñar a continuación cambia las medidas pero vamos no se puede no se puede negar que este reloj es totalmente idéntico en el diseño al tajauer por eso me gusta quizá pero claro hemos de ser conscientes que aquí la originalidad desde luego los chinos son campeones a la hora de copiar vamos a ver cómo queda en la muñeca este reloj está recién llegado todavía ya os he dicho que me ha sorprendido incluso lo rápido que son capaces de hacer llegar los relojes los pedí hace cosa de 20 días y en 20 días de han llegado desde china me han llegado a la vez los tres prácticamente no he tenido oportunidad de probarlos aunque ya os digo que son modelos que conocía y esto queda así de bien en segundo lugar tenemos el pagani homenaje a submariner al submariner golden and blue el clásico de los 80 este reloj este reloj lo he tenido dos veces ya uno en este mismo modelo que os lo enseñé en un vídeo anterior y otro en negro al más puro estilo submariner uno lo vendí y el otro se lo regalé hace pues pocas semanas a mi mentor y entrenable amigo borrocha tegui relojero de toda la vida vitoriano aunque aunque él es natural de ochandio y que en la actualidad se haya recluido por cuestiones del coronavirus pues que a la gente mayor los están encerrando en las residencias yo no entro a valorar si está bien mal regular o lo que sea la cuestión es que sabía que lo estaba pasando bastante mal y le hice llegar este reloj porque porque él tenía un rolex muy parecido a este muy parecido a este que él me decía que era una auténtica maravilla y yo en su día no lo supe apreciar ahora por supuesto lo aprecio no me dejaron entrar a la residencia bueno se lo hice llegar a través de un familiar y dije que con todo el cariño lo probase él me respondió que tenía mucho peso y lo cierto es que si son relojes de peso porque al contrario que que el rolex este es de 43 milímetros son relojes grandes grandes bueno tiene todos los atributos tiene corona roscada como veis bisel cerámico los dorados son una auténtica maravilla la forma que tiene la corona de girar también es ciertamente agradable se ve que son relojes muy robustos o sea aparte de ser relojes finos con unos acabados preciosos se ve que son piezas pues en las que se ha cuidado todo veis incluso los cierres como iba a decir homenajea pero francamente fusila totalmente el cierre del submariner no hay ninguna fisura ningún movimiento es que cuando lo coges te das cuenta que es un reloj ciertamente robusto robusto y estamos hablando que estas piezas estaban en amazon por 100 110 euros pero es que en aliexpress están por 70 euros o sea hay gente que controla el tema de los cupones que pueden llegar a sacarlo pues por por menos o sea me parece increíble que unos relojes con un movimiento de esta calidad se puedan quedar en estos precios hace unos años era ciertamente impensable impensable pienso pues en igual os traeré es un reloj que en su día me hizo mogollón de ilusión que fue un steinhard que compré pues con mucho trabajo son relojes caros de más de 500 euros a los que ahora estos relojes pues les no voy a decir que tengan la misma calidad el mismo acabado pero vamos o sea habrá que esperar unos años para que demuestren qué tal funcionan qué tal calidad tienen pero vamos son auténticas piezas de no sé cómo deciros de colección o sea a mí me parece sobre todo pagani está haciendo unas cosas increíbles eso sí fusilando lo vuelvo a decir o sea originalidad popita tienen vale así que este es el segundo bueno y el campeón de campeones que no pasan los años por él esta maravilla con este reloj de la marca Parnis que ya tiene unos añitos que lleva entre nosotros que vamos a dar para discutir en los foros Parnis llegó al sum no ha vuelto a hacer una cosa como esta parece que era quería que fuese la carta de presentación de su marca porque en primer lugar porque era un reloj original es decir que no copiaba ningún diseño es raro es raro incluso pues ya veis la distancia entre asas es de 23 milímetros una cosa bueno rarísima pues bueno sorprendente el reloj tiene 43 el bisel tiene su forma peculiar bisel interno cerámico dial con ondas quizá la luminiscencia sea su único punto flojo corona por supuesto roscada el cristal cerámico perdón el cristal de zafiro en estos precios rara vez se ve yo este no lo he abierto pero he tenido otros y la verdad es que me ha sorprendido que en su día llevaba tanto movimiento al principio el primero que tuve era un movimiento Seagull después pues lo he visto con un calibre miyota 83 1a y por lo que he leído en foros yo no lo he visto pues empiezan a han empezado a meter 28 13 que es un calibre que por otra parte está sumamente probado que es un calibre muy fiable pero que ya sería de una calidad inferior este no sé cuál es no sé cuál es a ver si puedo detectarlo por el movimiento que me extraña es curioso como se nota el cambio en la carga el sonido particular que tienen que tienen los bueno los Paganis en definitiva estamos hablando de los NH35 que tiene un con 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 como a la hora de cargar y este movimiento que es sumamente suave bueno pues este reloj que ya llevará pues igual con nosotros ocho o yo creo que ocho años llevo conociendo a esta maravilla la verdad es que pues bueno ha ido subiendo un poco ahora quizá pues se pueda pasar de de los cien euros en algunas portales de venta yo este lo conseguí por noventa y tres euros los pago gustoso gustoso porque vamos es un buen reloj en Amazon no no está no está pero sin embargo en eBay se pagan cantidades bueno no sé no sé por qué la gente paga en eBay cantidades de más de doscientos euros o ciento ochenta euros bueno claro quizá por el miedo a comprar a China pero pero bueno el caso es que lo que nos ofrece son unas calidades increíbles eh salvo rara excepción la fiabilidad en la inmersión está constatada así que no es que te pongan doscientos metros o sea se ha probado y la verdad es que este reloj chino de la marca Parnis no le tiene que tener ninguna fobia al agua vale os podéis sumergir hasta donde queráis no vais a tener problema quizá la tapa trasera sea uno de sus puntos flacos que es un poco fea como la como el logo de Parnis que bueno pues poquito nos puede decir eh pero bueno pues tiene poco arte pero desde luego a nivel de funcionalidad y de robustez no hay nada como este reloj y lo lleva demostrando ya pues de ocho a diez años vale que que deciros por cien euros por quizá un poquito más un poquito menos no tiene ninguna comparación con ningún otro reloj chino vale quizá algún Seiko cinco pero tampoco ahora están empezando a hacer encima sin corona roscada yo creo que a este precio realmente no hay ninguna otra marca ninguna otra marca en el mercado que te pueda dar las prestaciones que te da este bicho así que campeón de campeones de Aliexpress aquí tenemos la maravilla de nuestros amigos de Parnis yo la verdad que con Parnis llevo una relación de muchísimos años muchísimos años la primera imitación de de submariner que tuve ya llegará ya llevará para comprar en China además pues ahora del pelo de 10 igual más de pues igual 12 años me la robaron y era un Parnis que era una copia total al submariner en China me costó por aquella época pues lo que sería 50 dólares igual unos 40 euros vamos cuando aquí los Tissel estaban costando por la misma época que compré un Hull Tissel pues 200 y pico euros así que bueno que me lío y luego me decís que soy un canso y es verdad campeón de campeones el Parnis 200 metros no le han puesto ningún nombre original así que con este nombre lo podéis encontrar y no hay ningún otro reloj que nos dé las prestaciones que nos da esto así que esto es todo amigos ya veis Aliexpress esta vez un acierto un acierto un acierto un acierto un acierto